Vengo con muy buenas sensaciones y sobre todo muchas ganas, a mí cuando me dieron que tenía la opción de venir aquí ni me lo pensé porque pienso que es un buen sitio para crecer y para hacer las cosas bien y sobre todo eso que vengo con muchas ganas y mucha ilusión. Bueno me contó un poco también la ciudad y tal que es una ciudad muy tranquila para vivir y para estar y también por la situación del equipo que en los últimos dos partidos hemos conseguido la victoria pero para salir de ahí abajo vengo con muchas ganas sobre todo de hacerlo bien y ayudar al equipo con lo que pueda para salir de ahí y conseguir la permanencia. Bueno vengo a aportar trabajo, muchas ganas, como he dicho mucho trabajo, velocidad también y así a nivel tal, supongo aéreo también y sobre todo goles, espero que goles. Sí, sí he estado un año y medio en la categoría y aunque sea en el otro grupo pero sí la conozco bien. Sí, sí, es una edición importante porque está claro que puedes salir bien y también puedes salir mal pero bueno me gustan este tipo de retos y bueno vengo a darlo todo y a conseguirlo. Sí, 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 eso está claro porque al fin y al cabo soy un delantero y lo que se pide son goles y bueno daré todo lo que pueda y más para conseguirlo. Bueno pese a ser alto y tal todos los goles que me he metido suelen ser con el pie, ahora uno de cabeza pero los que más suelo meter son con el pie. Eso sí, cuando el míster quiera pues yo estoy preparado. Sí, ayer cuando llegué, llegué a coincidir con algunos compañeros en el vestuario y saludé a algunos y sí, ayer por la tarde, primera vez tomé contacto ya que con el viaje y tal no entrené y bueno, muy bien, buenas sensaciones.